No vamos a venir nosotros. ¡Gracias! ¿En serio? ¿En serio? ¡Oye, en pierna baja! Es broma y es chanza. También es compartir. En la fiesta todos somos necesarios. El que organiza, el que colabora, el que asiste y participa. O sea, todos nos necesitamos. Este año aumentamos en la fiesta la copa solidaria. Ahí hay una mesa que se pondrá el grupo de Caritas y además de pasárnoslo bien y compartir las migas, el vino, las gachas, el pisto, el que tenga interés puede conseguir una copa por el módico donativo de un euro, puede estar bebiendo el vino con ella y luego se la lleva a su casa como recuerdo. El beneficio de la obtención de la copa es para Caritas Parroquiales. Es un gesto solidario que en estos días de fiesta a nadie le supone nada un euro. Si alguien quiere adquirir más copas, pues no pasa nada, se puede llevar todas las que quiera. Y dicho esto, vamos a hacer un poco mención de la gente que colabora con la hermandad en este acto. Colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos y la Cooperativa Agrícola del Progreso. Organiza la hermandad de San Isidro. La hermandad de San Isidro. Había aquí uno de martini y de champán. Si te va una copita de vino, pues si te va un poco de vieja. Y en la casa, la de la paliza que la está preparada. Además de... ... 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 de tierra alices arriba guapa arriba no es igual de tu cara vámonos venga súbetelo para arriba trabaja que es lo más bonito para que tenga mucha vida y en Gracias. Antonio, entrega el primer de buba blanca. Le damos un aplauso a Irene. Entrega trofeo donado por la Concejalía de Agricultura, estuche de vino y premio en metálico. Segundo premio, Jorge Romero Rico, 3755. Se entregará también trofeo donado por Estocos en la Mancha, estuche de vino y premio en metálico. Gracias. Este es Sergio Romero. Gracias. Gracias por el entero del premio. Para Pedro Gutiérrez, con 3,625 kilos, se le entrega trofeo, no hay para este premio, pero sigue ahí, estuche de vino y premio de metálico. Decir que el reafirma de Pedro Ignacio Mayor, porque como vi, está un poco cojo y no ha podido cuidarlo que en otros años. Se agradece a José Romero Rico, que ha donado el premio metálico, se le ha entregado y lo ha donado para el mandato. Muchas gracias. Bueno, seguimos. Proba tinta. Primer premio. Jesús Ruiz. 1,610. Se le entregará trofeo, estuche de vino y premio de metálico. Eugenio Ruiz, promoción de Eugenio Ruiz, que ha sido el delante del trofeo, entrega el trofeo. Gracias. ¡Gracias! 1,440 Al igualmente se le entrega Profesor Donado por Movimientos Alices por Caraboy Concejal de Agricultura Dinero Primo El Metálico y Estuche de Vino Le damos un aplauso y tercer premio Alberto Urda con un racimo de 1,435 kg Reciblar, Estuche de Vino y premio El Metálico ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! ...que yo iba engordando... ...el mediano esto me dio... ...bonito color dorado... ...y como era tan hermoso... ...las abejas me sacaron... ...la rica miel... ...y a sus cormenas llevaron... ...en septiembre me hice adulto... ...y a mí unas niñas llegaron... ...y sacaron sus navajas... ...y su interior me cortaron... ...me vaciaban a las puertas... ...las puertas... ...las vaciaron al reloque... ...desde allí voy a la bodega... ...donde empiezo mi calvario... ...me pincharon... ...y me pincharon... ...me pesaron... ...y me sacaron el grado... ...por un club voy a la prensa... ...donde estoy fundamentando... ...hasta convertirme en vino... ...que así lo mandó Jesucristo... ...a mí me duele el borracho... ...magistrados y políticos... ...doe alegría al más triste... ...esa acción me duele el mano... ...yo también tuve alma fuerte... ...y me debió el Padre Santo... ...esta es la historia del vino... ...que va a dedicar al campo... ...agricultores... ...medineadores... ...bodegueros... ...comercientes... ...implesarios... ...y borrachos... ¡Apunte! ...y borrachos... ...y borrachos... ...y borrachos...